hola amigos de fútbol total como están espero que estén muy bien otra vez ruge el tigre el día de hoy juego ante el cádiz de local el rayo vallecano desborde por banda derecha uno de sus compañeros centro y falcao está ahí con el olfato goleador para mandarla a guardar falcao garcía hoy titular marca un golazo y pues ahí está el tigre cada vez que entra con el rayo vallecano marca y esto dice la prensa por ahora del gol de falcao el día de hoy con rayo vallecano desde méjicos invictos lo único que publica es esto y es que no necesitamos más palabras para escribir al tigre legendario el tigre falcao apenas se publicó y la gente estallando esos corazones ahí está el tigre se roba el show el día de hoy por supuesto la página de el as de mónaco de francia ese equipo de falcao le tiene un gran amor al tigre y ha publicado esto falcao no para de hacer goles nuestra indisimulable alegría por verlo triunfar a esta alegría que se contagia en todo el mundo falcao y bueno amigos yo me despido con b24 prensa brasileña falcao pelo rayo vallecano tres jogos tres goles ahí está y eso que no termina el partido falcao garcía está indomable no perdona el tigre nuevo gol para el tigre tres goles tres juegos y eso que apenas está con titular vamos a ver si marca otro gol el tigre amigos la y comenten suscríbete nuevos en el nuevo vídeo ah me subí y tú no estén ah y y y y y y y Gracias por ver el video.